Estás en sintonía de Testimoniando Nuestra Fe. Bueno, el mensaje central de mi testimonio es la oración, es la oración, es la fe, es motivar a todas aquellas personas, que ya sea padre, madre, abuelo, abuela, hijo, hija, que quieran casarse, que quieran consagrarse incluso, que sientan un llamado vocacional tanto para el matrimonio como para el sacerdocio o como para la vida religiosa, porque Dios siempre nos está llamando, Dios siempre nos está llamando y Él siempre está ahí. Hay una persona que un día me dijo, ¡ay, encontré a Dios! Y yo le dije, no, Dios, tú no encontraste a Dios, Él siempre estuvo allí, el que estaba perdido eras tú. ¡Ay, Dios! Dios siempre está allí, siempre va a estar allí, y a pesar de que nosotros vivamos situaciones difíciles, pase lo que pase, con la oración, incluso con el ayuno, para los que ya tienen un caminar en la fe, tengamos la certeza de que para Dios nada es imposible, de que si son abuelos pueden motivar a sus nietos, motivándolos desde el amor. Si son padres pueden motivar a sus hijos, y nosotros como pareja, como matrimonio, por ejemplo, yo, yo quiero hablarle a todas aquellas mujeres, a todas aquellas esposas, a todas aquellas madres que están esperando en el Señor ese cambio de su esposo o de su hijo, a que no pierdan la fe. Les animo, ¿verdad?, les exhorto a que vivamos en el amor, a que vivamos en el amor, en la paz y en la alegría de Dios, porque todo lo bueno viene del Señor, todo siempre viene del Señor, nosotros solamente tenemos que hacer su voluntad, dejar todo en manos de Dios y entregarnos a Él. Jenny, cuando el Señor te puso ese hombre, que por cierto, pues, lo acabaste de decir en el cemento pasado, era del mundo, ¿qué fue lo primero, o sea, aparte de que lo empezaste a llevar a la Eucaristía, a rezar el Santo Rosario, ¿qué fue lo que más te llenó a ti para poder que ese hombre viniera a la conversión? Cuéntenos. Bueno, primeramente la fe, la fe. ¿Y qué hiciste? Cuéntenos, ¿qué hiciste? Empecé a orar por Él, empecé a orar por Él, vi que, bueno, Él tenía, pues, su vida, la de mundo, y empecé a motivarlo a que, por ejemplo, te voy a contar algo rapidito, un domingo, ay, ¿qué va a hacer mañana? Vamos a Perideca. Y yo le digo, por supuesto, claro que sí, podemos ir a Perideca, pero yo primero voy a la Eucaristía, ¿me puedes buscar después de la Eucaristía? Sí, perfecto. Sí, incluso, Dios no quiere quitarnos nada. Nada. Dios quiere darnos todo. Así es. Dios no quiere, había, incluso en oportunidad me preguntaba, pero es que yo tengo que dejar de tomar, pero es que yo tengo que dejar de bailar, pero es que yo tengo, Dios no quiere quitarte nada. Dios quiere darte todo. Y qué interesante, Jenny, que así como tú lo dices, no, la persona piensa que todo se va a perder, pero el detalle es que no se pierde, el detalle es que nosotros cambiamos, porque empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista, que son muchísimo mejor, tanto para nosotros como para Dios, y yo creo que eso fue lo que pasó en Kir, tu esposo. Realmente tú no le quitaste nada, ni Dios le quitó nada, simplemente él empezó a hacer respectivos cambios para vivir la vida que hoy vive, ¿sí o no? Sí, así es, una vida de paz, una vida de alegría. En el caso de él, incluso, fíjense que a pesar de que yo permanecía en el Señor y he sido tan espiritual, yo me di cuenta, esto es importante decirlo, que yo no tenía alegría en mi vida. Yo no tenía alegría en mi vida, ¿sí? Y la alegría de Dios, la que viene de Dios, la verdadera alegría, el gozo del Espíritu Santo es muy importante. Y eso lo fui trabajando también. Y yo para él, sí, él me fue enseñando, también me fue enseñando, fíjate, y que aprendemos cosas incluso del que menos esperamos, porque Dios obra en cualquier persona. Dios se manifiesta en quien quiere, cuando quiere y como quiere. Amén, amén. No, Jenny, mira, de verdad que soy testigo de ese procedimiento, de ese proceso en el cual el Señor te colocó, porque, bueno, yo digo que siempre uno está como instrumento, ¿no? Y Dios te puso a ti como ese instrumento para no hacer de que ese hombre pudiera ser otra persona, ¿no? Otra persona en el bien, porque yo te comentaba fuera del aire que hasta la forma del trabajo de él, su taller, todas las cosas fueron tan increíbles. O sea, fue un cambio tan espectacular que hoy en día eso marca mucho la diferencia. Y cómo llama la atención, ¿no? Porque los mismos amigos de él lo notan, lo tuvieron que haber notado y lo han notado. O sea, entonces, qué bonito, Jenny, de verdad que el Señor te haya utilizado a ti como instrumento, aunque fue la obra y la gracia de él solamente, ¿no? Amén, así es. Toda la gloria sea para Dios, sea un instrumento. Y, bueno, sí se nota cuando hacemos un cambio en el Señor, porque nosotros, dice su palabra, busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando yo empiezo a hacer cambios en mi vida, ¿verdad? Y cuando él también empieza a hacer cambios en su vida, allí también Dios va a seguir obrando, va a seguir obrando y entonces, de pronto, lo voy a decir de cierta manera, el dinero que se utilizaba para una cosa, ya se utiliza para otra y ya te empieza a rendir. ¡Qué bello! Sí, bueno, y yo como contador, pues manejo la parte de mi anciera. Sí, sí. Y entonces, empiezas a ver, oye, lo que antes no me rendía ya rinde. Ya rinde. Lo que antes, incluso las maneras de divertirse, oye, mira, yo no necesito de verdad estar untándome de lodo, sí, yendo a sitios de oscuridad para divertirme. Aquí también lo puedo hacer incorporando a mi familia, paseos familiares. La diversión también existe para nosotros, los hijos de Dios, hay maneras de recrearse. Claro que sí. Quiero resaltar algo muy importante que usted dijo, y es que la conversión es un proceso, no es un evento. No es algo instantáneo, sí, no es algo instantáneo, es algo que va con el tiempo. Aún todavía yo sigo en procesos de conversión, aún todavía Kir sigue en procesos de conversión. Es decir, vamos creciendo, vamos caminando en el Señor. No vamos a decir que la conversión es algo ya. No, yo la comparo con una cosecha, sí. Compramos las semillas, sí. Sempramos. Compramos las semillas, se riega, se le da amor. Y los frutos se van recogiendo a través del tiempo. Ay, amén, Jenny, amén, así es. Miren, quisiéramos tener muchísimo más tiempo para seguir hablando. Sabemos que Dios le regaló una hermosa bebé a esta pareja espectacular. Jenny, son muchas las bendiciones que vienen de ahora en adelante. Continúa en ese proceso porque yo sé que van a ser, bueno, testigos, testigos verdaderos del poder y el amor de Dios. Muchísimas gracias, Jenny, por compartir con nosotros tu testimonio. De verdad que desde hace días habíamos estado en fiesta en el cielo. Saludamos a papalía, mamá y siglas si nos están escuchando. Siempre están en sintonía de este programa. Jenny, que Dios te bendiga. Bendiga, Kir. Bendiga a esa bebé hermosa, a esos suegros que tienes que, bueno, son espectaculares. Por supuesto, son mis compadres, ¿no? Maravillosos. Bueno, y tus padres también, mi amor. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en testimonio de nuestra fe. Y, bueno, que tengamos la oportunidad nuevamente de poder reunirnos y poder hablar un poquito más, ¿ok? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y me despido con un versículo. Sin Dios, nada podemos hacer. Amén. Claro que sí, así es. Sí, señora. Sin Dios, no podemos hacer nada. Son las 5 y 50 minutos de la tarde. Vamos a un tema musical ya para despedirnos de este programa hoy sábado. Son las 5 y 50 minutos de la tarde. Son las 5 y 50 minutos de la tarde. Son las 5 y 50 minutos de la tarde. Son las 5 y 50 minutos de la tarde. Son las 5 y 50 minutos de la tarde.